Otra vez camino sin dirección Acompañado por la inmensidad de una noche fría y gris Y la luna que llena el crepúsculo Me baña en matices de nostalgia al reflejar tu rostro Me siento tan triste amor, tan luz, tan lleno de ansiedad No sé que nos separó y comunicarle a mi corazón Que aún te amo Que aún te extraño Los días sin ti son como morir Te amo ¿Dónde estás? No quiero perderte No sé si piensas en mí como yo en ti Me haces tanta falta Me vale el orgullo si me siento así Si eres gran parte de mí ¿Dónde supones que debo ocultar El dolor que llevo aquí? Si aún te extraño Si aún te amo Si aún te extraño No sé 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 si aún te extraño Los días sin ti Los días sin ti son como morir No sé si aún te extraño Te amo No sé si aún te extraño No sé si aún te extraño